¡Eh, Pauli, Pauli! ¡Helito! 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 ¡Puebla! ¡Mierda! ¡Eh, quitarle los zapatos! ¡Palmera, sube a la Palma! ¡Palmera, vuelvo a bajar! ¡Palmera! ¡La tribuna topa! Todo lo que una rata haya podido hacer, más o menos soy yo, hemos sido vosotros, todo el mundo, la gente que vive aquí, lo sentimos un poco así, y no solo aquí, sino en todos los lados. Y vosotros, cuidado, y vosotros. ¿Estáis más listos con los demás? Pues eso, ¿no? De que... que más o menos nos escondemos ante todas sus normas, todos sus sistemas, y no nos creamos mejores porque no lo somos, porque realmente somos humanos y los humanos nos confundimos. ¿Dónde está el porvenir, Yasuo? ¿Dónde está el porvenir, tío? ¿Qué preguntas haces, tío? Joder, por lo único que se mete a un cico, tío. ¿Dónde está el porvenir, que queramos nuestros viejos? Es el tema de nuestra canción, y vamos, habla de todo el excremento que hay en la margen izquierda, que dice, el cerebro de mono, tripas de sapo, rabo de rata, esencia de lapo, y todo eso, ¿no? Entonces, es una mezcla que... como las brujas cuando... cuando curraban aquello en la... ¿cómo se llaman los calderones estos? Calderones. Entonces, lo mezclaban todo, y eso es lo que queremos decir con esa canción, que toda esa mezcla, todo ese excremento, toda esa porquería, es la... es lo que es la... la vida, ¿no? El futuro está muy oscuro. Muy oscuro está el futuro. Es decir, no se ve, nadie lo puede... lo puede programar, ni nadie lo puede ver. Es una cosa que... el futuro para mí es mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!